a partir de esa fecha hemos recordado de que la radio como tal no era el edificio sino de quienes se formaban parte de ese medio de comunicación tres años más tarde hoy estamos aquí doctora María Telles cuál ha sido el costo político para este gobierno ordenar destruir este medio de comunicación bueno vos sabés que la la todos saben pues Radio Darío tiene más de 70 años de existir es de los medios de comunicación más antiguos de Nicaragua tal vez sólo después de la prensa y Radio Mundial que ha perdido pues ya mucho Radio Darío ha sido ahí un baluarte de la libertad de presión en el país y aunque su audiencia inicialmente fue Occidente León pues después se ha ampliado al resto del país pero creo yo que la dictadura cometió un grave error el ataque masivo a Radio Darío el 20 de abril fue el primero contra un medio de comunicación después de la protesta del 18 de abril porque después lo que había hecho Ortega era ir comprando ir copando medios de comunicación ir poniendo contra la pared algunos medios para que se lo cedieran e ir conformando un monopolio mediático de televisiones de radio de todo tipo de cosas incluso en en internet pero este fue un primer ataque masivo y fue un ataque para incendiar la radio para matar a quienes estaban ahí es decir no podemos olvidar de que habían ahí más de 12 personas y de que cuando se incendia Radio Darío pues estaba adentro el director de la radio los periodistas los controlistas la gente que está en operaciones de la radio incluso el CPF es decir era un ataque criminal contra la radio fue el primero de esta etapa de incremento de la represión y del terrorismo de la dictadura de los Ortega muridos el costo político ha sido altísimo porque quedó completamente evidenciado uno la naturaleza terrorista del régimen de los Ortega muridos dos el el hecho de que este es un régimen para la cual para el cual la libertad de expresión es un veneno los Ortega muridos consideran que la libertad de expresión atenta directamente contra ellos y tiene razón porque la libertad de expresión tiene que ver con las denuncias de corrupción tiene que ver con las denuncias de represión la libertad de expresión tiene que ver con las capacidades que el pueblo tenga de decir lo que no quiere lo que no le gusta y radio darío siempre ha sido un vehículo de la voz del pueblo nicaragüense siempre lo ha sido y esa es la razón por la cual fue masivamente atacado el 20 de abril del 2018 el costo político enorme pero es un doble costo porque paga el precio de quedar en evidencia a nivel internacional de que es una dictadura era una dictadura en regla y forma y dos pagó otro precio también más alto radio darío no solamente no quedó destruida porque destruir una radio no es destruir el edificio de la radio no es destruir los equipos no es amenazar a los periodistas destruir una radio es cuando se logra que se silencien las personas que conforman la radio y las personas que conforman radio darío nunca han estado en silencio y ese es un precio elevadísimo para la dictadura de los ortega murillo ahora cómo interpretar el cambio de la actuación de este gobierno porque si recordamos el ataque más reciente que había recibido este medio de comunicación fue en el año 2008 tras aquellas elecciones municipales aquel ataque con el que ocurrió en 2018 evidentemente son completamente o son completamente completamente distinto por la escalada de la agresividad en aquella ocasión hubo destrucción de equipos este año era destruir un un edificio y que las personas que estaban dentro de él murieran cómo explicar esto porque actúa así un gobierno bueno recordamos que los primeros asesinados con las protestas de abril fueron el propio 19 de abril este muchacho pabón de joven pues muchachito en realidad de tipitapa fue probablemente el primer asesinado en este ciclo de crímenes sangrientos de la dictadura el 20 de abril ya comenzó los asesinatos a mansalva ya cuando atacaron radio darío ya filiberto rodríguez en la gente orteguista en león había mandado a quemar el cum y una parte del mercado y organizaron esa serie de ataques y crímenes para paralizar una protesta popular y recordemos de que eligió a esta funcionaria del banco central de nicaragua que fue secretaria política del frente sandinista en el banco central ella hizo la denuncia de que la orden provino de rosario murido la orden de vamos con todo provino de rosario murido y a partir de ahí se desataron los crímenes y las acciones terroristas en todo nicaragua incluyendo la quema del cum la quema del mercado el incendio explosión y ataque a radio darío después incendiaron radio ya y están todos los vídeos mostrando como el incendio de radio ya fue deliberadamente planeado por los ortega murido verdad y así incendiaron algunas otras edificaciones públicas para tratar de culpar a los que protestábamos cívicamente entonces eso vos lo que lo que ves ahí en abril es el inicio de la fase más sangrienta de la represión de la dictadura de los ortega murido ellos habían tratado de venirse manejando 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 hacían ejecuciones selectivas en el campo porque habían ejecuciones en el campo y algunas de ellas cometidas por el ejército otras por la policía y algunas ya con fuerzas paramilitares de los ortega murido pero abril a partir del diecinueve se desata esta gran oleada represiva la más grande de esta dictadura y la más sangrienta el grupo internacional de expertos que vino a nicaragua convocado por la comisión interamericana de derechos humanos logró establecer en más de trescientos veinticinco personas asesinadas más de dos mil heridas y varios miles cayeron presos fueron secuestrados algunos están desaparecidos todavía otros quedaron en prisión por más de un año incluyendo periodistas también el mori lucía pineda fueron apresados otros periodistas como carlos fernando chamorro como gerald vasque como héctor rosales tuvieron que huir de nicaragua porque eran perseguidos verdad es decir la gran huida de los periodistas nicaragüenses se produce en diciembre del año dos mil dieciocho cuando hay una orden del carmen de levantarse a todos los periodistas que encontraran para echar los presos es decir ya no era suficiente destruir radio darío también necesitaban capturar y echar presos a los periodistas y después vino la tercera oleada represiva contra medios de comunicación que fue robarse las casas robarse los equipos de cien por ciento noticias de confidencial verdad y de esta semana que digamos todo esto que ya hemos visto en esa tercera oleada represiva contra los medios de comunicación acordando justamente el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes y de las trescientas veinticinco muertes documentadas por la cid h aún está o allí está mejor dicho la muerte de cristian emilio cadenas que era un estudiante universitario en león que recuerda apareció calcinado en uno de los edificios que justamente el veinte de abril también fueron incendiados tres años más tarde de todo este estallido este descontento popular nos encontramos en un escenario electoral cuál va a ser o cómo será el rol de los medios de comunicación en este escenario en este contexto y justamente a tan solo unos meses de estas elecciones que podrían marcar el antes y después para la solución de esta crisis que hay en el país yo creo práctico que el papel de los medios de comunicación es siempre el mismo los medios de comunicación en realidad son críticos siempre con el poder y deben ser siempre críticos con el poder con quienes tienen poder eso es muy importante que es hacer que las cosas de la vida política social económica sean transparentes que el pueblo pueda estar informado eso es fundamental información al pueblo nicaragüense de lo que está pasando información de lo que está puesto sobre la mesa y en este caso en materia electoral lo primero que tenemos es una reforma que mandó daniel ortega a la asamblea nacional que no es una reforma sino que lo que es una nueva ley represiva más mañana tengo que ahí aparece daniel ortega como juez y parte como candidato como jefe de la policía autoriza las movilizaciones y como candidato él solito se autoriza su movilización es decir estamos frente a una dictadura y cuando decimos dictadura es que el dictador ejerce todas las las funciones y las atribuciones aquí solamente podemos ir a unas elecciones limpiamente si hay un cambio sustancial en el consejo supremo electoral que dé confianza al pueblo nicaragüense no que metan ahí unos zancudos amiguitos de ortega en el consejo supremo electoral unas caritas nuevas que son orteguistas disfrazados verdad eso no sirve ni ni va a servir frente a la oposición nicaragüense ni va a servir frente al escenario internacional y bueno tiene que haber un padrón depurado tiene que haber garantías no puede haber control de ortega sobre las mesas electorales y yo creo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en instruir en educar en informar en señalar lo que está sucediendo en mantener el dedo puesto en la llaga en relación a la libertad ciudadana es decir nicaragua si va a una elección en noviembre tiene que ir con libertad de expresión para todos los nicaragüenses respeto a los medios de comunicación libertad de organización libertad de movilización porque hay cómo va a ir a una elección si no hay libertades si hay presas y presos políticos si hay decenas de miles de nicaragüenses exiliados que cada vez que quieren entrar al país los que retornan del exilio son perseguidos secuestrados por la policía orteguista y amenazados por paramilitares es decir los medios de comunicación han sido el mejor aliado siempre del pueblo nicaragüense para la defensa de sus libertades y con esas palabras quiero cerrar esta entrevista a toda María Telles gracias por habernos acompañado estos 15 minutos a través de radio la leyenda de arie no 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 Gracias.